Yo creo que eso es parte primordial y definitivamente los que están inmiscuidos en el sector turismo, los hoteleros, agentes de viajes, trabajan mucho con sus empleados en la hospitalidad hacia los huéspedes. Nosotros como los ciudadanos que no estemos al 100% en eso, pues también debemos contribuir de que en la ciudad cuando haya un turista, lo debemos cuidar, lo debemos dar las facilidades, lo debemos atender cuando tiene necesidades y eso es lo que hace a la larga que regrese. Obviamente hay que mantener una ciudad limpia, una ciudad moderna, con los beneficios, con una buena seguridad sobre todo, que eso hace que tengamos una repetición de visitantes, que es lo que estamos buscando. No queremos visitantes que vengan una vez y que no regresen, al contrario, que se sientan como en casa y que vengan las veces que quieran. Sobre todo que la buena publicidad se hace de boca en boca. ¿Falta mucho o se está en camino a consolidar el municipio? Pues mira, yo creo que el municipio está consolidado, está en nosotros los ciudadanos que debemos inmiscuirnos todavía más en las cuestiones públicas para que vayamos marcando la pauta de las necesidades, que vayamos cuidando los presupuestos, que vayamos cuidando el desarrollo de la misma ciudad en pro de que sea una ciudad modelo. Tenemos muchas carencias, sí, pero el día al día trabajamos en solucionarlas.